Inspirada en un runner de los 80's, cuenta con los materiales más ligeros que un corredor pueda pedir, con una visión totalmente vintage pero sin dejar de ser un modelo atemporal. ¿Quieres saber un poco más de esta silueta? Entonces quédate en este capítulo para descubrir de qué se trata. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Deambulando. En nuestro episodio pasado tuvimos una silueta que viaja por los rieles más antiguos de la ciudad de Michigan, junto con una silueta poco conocida de la marca alemana Puma y que ahora se juntó con la tienda minorista Van Rover para dedicarle un pequeño homenaje a la estación de tren que en su momento fue considerada la más grande del mundo. Nos referimos a la espuma stepper por Van Rover que rescata toda la esencia de Detroit en esta silueta. En este vídeo nos alejamos de los rieles y los trenes para regresar a Europa, específicamente a Alemania y revisar otro de los modelos de la línea especial de adidas que ha vuelto a la vida gracias a la visión del coleccionista y curador Gary Aspen, quien está trayendo de vuelta los modelos más icónicos de la marca de las tres bandas, pero esta vez relanzándolos con los materiales más ligeros que se pueden poner en una silueta. Quédate con nosotros para revisar las adidas Glenbook Special. Como ya hemos visto en vídeos anteriores del canal, la línea especial de adidas se caracteriza por traer a la vida modelos que han estado escondidos en los archivos de la marca alemana y todo esto gracias a la visión del coleccionista y curador Gary Aspen, quien vio en estas siluetas la oportunidad de reivindicarlas en el mercado. Pero una de las tantas ediciones de esta línea vintage es un modelo que vivió una de las épocas más divertidas y alocadas en Inglaterra, y se trata de las Glenbook. Este modelo retro running toma como inspiración dos cosas importantes en esta edición. Primero a un jugador de la ciudad minera de Glenbook y la segunda de las fiestas Rave y Acid House que se daban en las noches de Inglaterra. Glenbook, ubicada al noroeste de la ciudad de Lodge, por el cual se abre paso el río Ayrn, se caracteriza por la exportación de algodón y por los bancos de presas que fueron construidos por obreros franceses. Pero dentro de este pueblo viviría la persona por el cual sale a la luz esta silueta, y se trata de William Bill Shankly, quien nació el 2 de septiembre de 1919, dentro de una familia de 10 hijos, siendo uno de los cinco hermanos que llegaron a jugar al fútbol profesional, quien tuvo también bastante éxito en la liga escocesa de 1962. Para Shankly, el fútbol siempre fue una vía de escape, incluso para toda su comunidad, pero particularmente para su familia, ya que él, junto con cuatro de sus hermanos, serían jugadores de los equipos más importantes de su época, como Glenbook Cherry Pickers, Air United, Sheffield United y Portsmouth. Dentro de toda su carrera sería parte importante de algunos equipos, pero siempre siento pieza fundamental dentro del campo, estando presente en algunos campeonatos hasta su posterior retiro, para luego empezar a trabajar como entrenador del equipo de Portsmouth. Pero la otra parte de esta edición sale de las canchas de fútbol para inspirarse en las pistas de baile, y sobre todo de las noches desenfrenadas de música electrónica y rave de mediados de los 80 en Inglaterra, y por la cual Gary Asden toma de modelo los runners unisex de aquella época, y para ello, la Glenbook SP es la silueta perfecta para rememorarla con colores vibrantes de las fiestas de verano. Una de las cosas más chéveres de esta silueta es que reviven la clásica moda de esos años, o sea, de las chompas y rompevientos que se usaban para ir a las fiestas. Todo este espíritu electrónico vive acompañado por la tecnología Dellinger Web de la marca alemana, y con los materiales más ligeros tanto como para correr, como para ir a una fiesta. Con dos versiones, una en tonos claros y la otra con un color verde en toda su construcción. Así que acompáñanos en este capítulo para revisar las Adidas Special Glenbook Mint. La caja no cambia mucho, ya que mantiene el material de cartón y el color clásico de la marca de las tres bandas en tono azul, donde en los laterales solo se deja ver el logo de Adidas Originals en la esquina izquierda, al igual que en el panel posterior. Pero lo que sí cambia es la tapa, donde se deja ver un diseño diferente, con la tipografía de Adidas en degradado, que pasa de un celeste hacia un color blanco, para terminar con el texto Special, y donde se resaltan las tres líneas de la marca, saliendo de las letras P y la L, para terminar con el trifolio a un lado. Finalmente, por el frente notamos la información del modelo. Abriendo la caja se dejan ver estas Adidas Glenbook, y lo primero que nos parece bravazo es el color de esta edición, en tono Mint Light, que se toman de los looks de los 80s, pero en esta nueva silueta se mantienen en colores vibrantes y con materiales hechos para durar, como malla, gamusa y cuero, pero démosle una mirada más de cerca. Mirando la parte superior, lo primero que nos damos cuenta es la ligereza de los materiales, con un panel completamente redondeado y hecho con malla textil lineal extra liviana y resistente, que ocupa esta sección, y que será uno de los materiales principales en esta edición, con un color verde menta, con un acabado brilloso, rescatando todo el look vintage de los 80s. Alrededor de esta malla encontraremos la gamusa corta de alta calidad, presentando un diseño dinámico y manteniendo el mismo tono verde mint que la malla. Esta gamusa reforzará y cubrirá la mayor parte de la puntera, para tener una mayor estabilidad. Esta sección presenta costuras dobles del mismo tono, que la unen a toda la malla textil. Mirando los pasadores, nos damos cuenta que se ha mantenido el concepto de ligereza. ¿Y por qué lo decimos? Porque los han fabricado de tal manera para que sean flexibles y livianos, presentándose planos y tejidos, con el mismo tono verde mint de la parte superior, manteniendo la continuidad monocromática de esta silueta. Los silets son otro de los elementos de la silueta original que se han querido mantener en esta edición, donde nos daremos cuenta que los dos primeros están perforados y puestos directamente en la gamusa del borde. Pero los cuatro siguientes se presentan con pestañas plastificadas de forma triangular, cosidas al borde de la gamusa que lo rodea. Esto para dar un mejor ajuste y que los pasadores se deslicen fácilmente. Pero pensando en el contraste y no solo presentarnos una silueta en tonos verdes, esta edición viene con un par de pasadores extras, hechos con el mismo material ligero y brilloso que las verdes, pero que ahora se presentan en un tono gris claro, con un recubrimiento de cartón ligero con la marca Special, y las cuales harán un gran juego con todo el tono mint de estas Glemburg. Un detallazo más de esta reedición ochentera. La lengüeta se presenta como la extensión de la parte superior, fabricada enteramente con la malla textil lineal super ligera en tono verde menta. ¿Y cómo podemos confirmar esto? Por lo suave, ligero y maleable de esta sección, con el textil cubriendo todo el empeine y que nos dará la ligereza necesaria para correr. Todo el borde mantiene una costura gruesa en todo alrededor para reforzar la comodidad al pie. Además, cumple la función de unir aún mejor esta área, para no generar hilos sueltos. En el centro de todo aparece el parche de la marca alemana hecho en material plastificado de color azul, que contrasta bravazo con todo el fondo verde, y donde podemos ver el trifolio de Adidas Originals en la parte superior. Justo debajo aparece nuevamente el logo de Adidas, pero esta vez con el logo circular de la marca de las tres bandas. Y finalmente en la base podemos leer, hecho para especial, todo en color blanco. Pero cuando le damos la vuelta, notaremos toda la ligereza de este material, super delgado y ligero, con la etiqueta blanca de las tallas. Pero si nos acercamos un poco más y le prestamos atención al lateral, se ha adicionado un pequeño homenaje al jugador, en el cual se inspira esta edición, y es la fecha de cumpleaños del ex futbolista Bill Shankly, el 2 de febrero de 1919, y la cantidad de partidos que jugó, 113. Un gran detalle que le da toda la esencia deportiva y de runner a esta silueta. ¿Y cómo nos damos cuenta si algo es especial? Bueno, Adidas nos lo recuerda con este tag, hecho en cuero marrón, que viene sujeto a este par, con un collar metálico hecho de pequeñas esferas, y con el logo de esta línea estampada sobre él, con el mismo diseño que encontramos sobre la tapa de la caja. Y como si nos subiéramos a una máquina del tiempo y viajáramos a las fiestas Rave de los ochentas, todo el lateral externo nos muestra los colores y materiales de este modelo. En primer lugar, notamos en la base la malla textil súper ligera en color verde mint, que nace desde la parte superior, y que se presenta en una sola sección alargada hasta el talón, y que básicamente construye toda la silueta. En el centro de ella aparecen las tres franjas de la marca alemana, hechas también con textil en color crema, y con los bordes en tono azul, que la despegan un poco del fondo verde. Finalmente notamos distintas secciones o paneles de la gamusa premium súper suave, y que cubren gran parte de la puntera, y van subiendo hasta la parte del talón, reforzadas con costuras dobles y simples. Esta combinación de malla y gamusa hacen de esta silueta una de las más ligeras que hemos probado, y sobre todo con este color verde, que las hacen ver de puta madre. El panel interno mantiene prácticamente la misma construcción y distribución de materiales, con la combinación de colores y los detalles con cosidos simples y dobles, uniendo todas las secciones de este par. La media suela presenta toda la tecnología de Linger Web, que también podremos encontrar en las Oregon o las Ultra Tech, puesta sobre todo el material de EVA en color blanco, y que nos permitirá una mejor performance al momento de correr, porque distribuye de manera homogénea todo el peso que le damos al talón con una red de poliamida. Pero otro de los detalles de esta edición lo notamos en la parte del talón, con una especie de plataforma o hendidura plana, que sobresale un poco, y esto tiene una explicación, y lo menciona Gary Aften en una entrevista, y es que era simplemente para ahorrar dinero en los moldes de estos modelos, ya que por esos tiempos cada país manejaba distintos formatos para la media suela, y con esta construcción podrían colocar tallas generales, o sea, las tallas 8 o 9 te podían quedar exactas. En la suela seguimos notando toda la influencia retro de algunos modelos de la marca germana, hecha en goma de color negro, con cuatro secciones divididas por una línea delgada, pero que mantiene un formato de pequeños rombos en toda la superficie, y donde intercaladamente podemos ver el logo de Adidas Originals con el clásico trifolio. En el centro de todo aparece nuevamente el logo de Adidas Originals, pero esta vez con un formato lineal, y con un borde rectangular, que mantiene un relieve medio, resaltando dentro de todo el formato de rombos. Esta sección nos dará una gran tracción y agarre al piso por su construcción. El talón mantiene todo el ADN de las clásicas siluetas de la línea Special, donde en la parte superior vive el trifolio de la marca alemana en color azul, y que busca permanecer de forma minimalista sobre esta sección, y que le da un toque más retro a este modelo. Bajando, encontraremos todo el panel de gamusa premium, cubriendo todo el talón, con una gran costura en el centro, donde notamos la unión lineal de ambos paneles laterales, y en la media suela sigue apareciendo la EVA con la tecnología Dellinger Whip, con la hendidura pronunciada. El interior cuenta con el mismo cuero suave en tono gris de la parte superior del talón, el cual nos dará toda la comodidad que buscamos, con un forrado que llega hasta la mitad de esta sección, en la parte interna, y que se complementa con la gamusa y la malla textil. Pero no todo es retro y clásico en esta edición, ya que la plantilla presenta una combinación de ambos mundos. Primero, la sencillez en color y materiales, también de tela en tono blanco, sin ningún tipo de branding, totalmente simple, con el logo de la línea en un estampado dorado. Idea que se viene aplicando en la mayoría de ediciones de esta línea, luego un sello de calidad, y es el sticker circular, también dorado, de garantía, al tratarse de ser un modelo único, y donde vemos el logo tipográfico de adidas clásico, y leemos el texto Made for Special a los lados, y en todo el centro, el logo de la línea especial, con el trifolio en forma simétrica. La línea especial de adidas nos sigue sorprendiendo con cada lanzamiento que saca al mercado. Y estas Glimbook son el claro ejemplo que cuando un equipo busca rescatar lo mejor de una silueta, lo hace desde la originalidad de sus primeras ediciones, pero con pequeños detalles y materiales que dan como resultado modelos atemporales como este. Esta reedición de las Glimbook de adidas te quedan en tu talla exacta, la que normalmente usas, y aún la puedes encontrar en Ebay y StockX con un precio a base de 300 soles. Muchas gracias por ver este episodio de Deambulando, no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y si te gustó este video darle un like y compartirlo con todos tus amigos. Ahora sí, ¡vamos a probarlas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.